Bueno gente, como ya saben, todos estos videos que están en YouTube salen en stream, así que les estoy mostrando ahora en pantalla donde estoy haciendo los streams todos los días, que es Streamcraft. Van a tener el primer link de descripción, van a tener el link de Streamcraft, así vienen a seguirme. Es muy importante que una vez que se creen la cuenta, vengan acá arriba al nombre, vayan a My Account, sería mi cuenta, Seguridad de Cuenta, y abajo de esto de Change Email le va a aparecer para verificar. Es muy importante que verifiquen la cuenta porque si no, no van a estar contando como viewers, así que eso, muchas gracias amigos, vengan a seguirme acá a Streamcraft que estoy haciendo 8 horas de stream por día, así que los espero ahí amigos, muchísimas gracias por todo. Si no se quieren perder ningún stream y quieren enterarse de cuando estoy en directo, bueno simplemente dándome el follow acá y siguiéndome en mi Instagram personal, que es este, que yo subo una historia, y siguiéndome en Twitter que es donde también hago un tweet como este que hice hoy. Así que eso, muchas gracias amigos, síganme en Twitter y en Instagram, y en Streamcraft para no perderse ningún directo. Muchísimas gracias amigos, y vamos con el video que es una partida de Squadron Random. Chau. Hola. Hola. Hola, ¿qué onda? Bien. ¿Cómo andás, bajo terra? De país eres. Pará, ¿me tocó un niñito? De país eres. Ah. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué país? ¿Qué país? ¿Qué país qué? Eres tú. Ah, ¿yo? Soy de Uruguay, ¿vos? De Perú. ¿De Perú? Nice. Pero bueno. Mi amigo. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Aquí vos el mato 5, me quedan agregado. Ah, ok, ok. Yo tengo gente acá, me están a punto de matar. ¿Qué te llamas? Iván, ¿vos? Me viene gente acá, me vienen tryhards. Amigo. Me van a matar. Voy. Voy. Ayúdame. Ayúdame un beso. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Muerto uno acá? ¿Muerto otro acá? Bajo terra, moriste. Bajo terra. ¿Cómo que estás matado? ¿Dónde están? Se te escucha trancado Cercate el micrófono bajo terra Ya morí ya ¿Y dónde están? Dale que los voy a matar por vos ¿Dónde? Allá en la casa plomos Voy, voy, voy Voy de verdad hoy ¿El mato los mata? Tirame escudo, el mato ¿Me tiró un escudo? Oh my God Qué suerte que es de él ¿Cómo que no tiene? No tiene escudo Habla tú Hay gente acá, hay gente acá, vato Hay gente acá, vato Hay dos, hay dos Mátalo Lo maté, lo maté Ustedes qué onda ¿Son amigos? Sí ¿Y cuántas victorias magistrales tienen ustedes? 25 ¿Cómo que 25? Sí, ¿verdad? No te creo Créeme ¿Me estarás mintiendo? No ¿Vos sos mentiroso? Mi amigo sé jugar El mato sé jugar Ah, ¿el mato es pro? Sí ¿Cuántas victorias tiene el mato? Más que mil ¿Más que mil? ¿Y cuántas tenés vos? Yo tengo 25 ¿Y él cuántas tiene? El mato, habla El mato Está malogrado su micrófono Su micrófono está malogrado No puede hablar Ah, ok Ok, ok Perdón Es que yo soy noob Yo soy noob Por eso Yo soy noob ¿Sabes lo que es ser noob? ¿Vos sabés lo que es ser noob, vato? Bueno, no me contesta más, boludo Dame eso, vato ¿Por qué me robás? Dame eso Dame eso que sos mío, vato Gracias, vato Sí, soy uruguayo Soy uruguayo ¿Por qué lo repetís? ¿Cuántos años tenés, vato? 14 Tiene 14 No, ¿vos cuánto tenés? 11 ¿11? ¿Y tú? Yo tengo 17 Jale, jale, jale ¿Hay gente ahí, el mato? ¿O no, vato? Sí hay, sí hay, dice Bueno, ¿vamos a rushear O nos vamos corriendo para la zona? ¿Qué querés hacer? Dale, decidiste ya, ¿eh? Dice que... Quiere... Quiere que pelee Dice pelea Dice que pelees Dice que pelees ¡Pelea! Vamos ¡Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vaya atrás! ¡Oh, ten cuidado! Hay uno, hay uno ¡Dios! ¡Han tirado bomba! ¡Ha tirado bomba! ¡Salta ahí! ¡Te van a matar! ¡Te van a matar! No, amigo, no, 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 no ¿Por qué? Yo sé jugar ¿Cómo? ¿Que sé qué? ¿Dónde estás, vato? Que te levanto Ahí estoy, hay un mediquit ahí arriba para vos ¡Ey! ¿Me escuchás? ¡Sí! Dice Acá, vení, vení, acá tenés un mediquit, vení, 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 vato Vení, vení Acá dentro tenés un mediquit, vato, acá dentro Y acá tenés más mini escudo, eh, vato Atrás de esta escalera Ahí tenés minis Mirá, ahí hay un portal, vamos a usarlo, vato Dale, vato, vení, vení, vení Ahí está, vamos Lo necesitamos y no moríamos, vato El portal Vení derecho a la tirolina esta Seguime, vato, seguime, vení derechito a mí Acá hay gente, acá hay gente, acá hay gente Mátalo, mátalo Está muerto, ha muerto, queda uno Deja Deja Pará, vato, pará, vato Esos son buenos, vato, subí nomás Amigo Son buen ardo estos, boludo Amigo, dice que le das escudo A vato, dice que le das escudo Hay personas Ahí está abajo Muerto, uno, vato Muerto, otro acá, vato Hay gente dentro de zona No, 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 no Lo mataste, vato ¿Se me escucha? La zona está del otro lado, vato Hay que irnos Tengo dos lanzaderas ¿Nos vamos? Hola, hola Hola, sigo vivo Se lajió su máquina Se lajió su máquina Vení, vato, vení Nada, lo voy a trollear, boludo Se muere Ponete, ponete un coso ahí Porque si no te morís Casi te trolleo ahí Vamos, vamos, vamos ¿Vos tenés algo para ir Rápido? ¿No? Usá, usá, usá Eh, bajo terra Bueno, ni me contestan ¿Qué? Nada, nada ¿Estás llorando? Bajo, mueve kit ¿Que voy qué? Mueve kit Es que soy muy noob Perdón, perdón En serio, perdóname Es que soy muy noob Perdón ¿Por qué no? Amigo, what? ¿Qué es donde? Mátalo, mátalo ¿Dónde está? No escucho nada, vato Lo mató, está arriba ¿Qué es? ¡Pesa! Te mató Este es bueno Mi tiempo ya se acabó, chao Ya me voy ¿Cómo que te vas? Ya me voy, chao Mentira, esto es una broma Esto es una broma Está viendo Acá está, vato ¿Qué hago? ¿Qué hago? Decime qué hago No sé Decime qué hacer ¿Que me muera? ¿Me salgo a la partida? ¿Me salgo? No, peleando Que tú puedas Todo tu esfuerzo Gana la partida Vas a ganar Pica la madera Pica la madera Pica la madera No te quedes ahí ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pica la madera ¿Cómo que pique la madera? Te dije que pique la madera Mátalo ¿Ahora qué hago, vato? Decime, decime Bajo terra ¿Qué hago? Muere Muere Solo gana Que la gano Para vos yo la gano Si la mandas ¿Vos qué decís? ¿Yo la gano o pierdo? Para vos Para mí Quedas Segundo puesto O primero Segundo ¿Primero? Es que soy noob, vato ¿Por qué decís eso? Vas a ganar Vas a ganar Vas a ganar Vas a ganar Si la gano ¿Te pones contento? Sí Mátalo, 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 mátalo Oh, tiene poca vida Tiene poca vida Hay dos, hay dos, son dos Mátalo, mátalo, vamos Vamos, tiene fusil el otro Mátalo, mátalo ese Tiene fusil, son nex Mátalo, 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 mátalo Ay amigo, por favor no Son dos Mátalo Se esta apuntando, ahi esta Son dos grupos, son dos grupos Ha venido otro grupo, son dos grupos Ay no puedo creer que la perdí amigo No puedo creerlo boludo Oh my god Y se muere amigo, y se muere amigo No amigo, no Que petardo que soy Puta madre Ok, vienete amigo Fuck hermano Matalo, matalo Estaba gritando matalo boludo